Sí, yo creo, creo en la muerte, la enfermedad, en la injusticia, en la tortura, en la inomaridad, en la ira y en los, creo en el crimen, creo en el dorado, creo en la crueldad y en la infinidad, creo en la podredumbre, en la idiotez, toda la putrefacción reptante, en toda forma de fealtad y de corrupción posible, hijo de la gran puta, creo. No, 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 no. Parecen que fue ayer cuando todo pasó. Tus recuerdos me obsesionan, no soporto la presión. Todo lo que una vez existió, ahora solo hay destrucción. Sabiendo que no estás aquí, que no estás junto a mí. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. El tiempo lo ha borrado, el tiempo lo ha inseminado. ¡Vamos! 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 No tuvimos derecho a equivocarnos Ninguna opción de triunfar Lo que una vez vivió ya está muerto y enterrado La felicidad nunca se va a acercar El tiempo ha aplazado todo lo que fuimos No ha dejado ni gasto, todo está muerto y enterrado Todo está muerto y enterrado Todo está muerto y enterrado No! 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 No!